Te pregunto yo Que juegues con mi corazón No lo vas a hacer Basta ya cariño, basta ya Vete, no quiero saber de ti El martirio que me hiciste dar Tú también lo vas a dar por mí Basta ya cariño, basta ya Vete, no quiero saber de ti El tiempo todo lo borrará Aunque yo te deje que sufrir Si quizás mujer Me olvides con el tiempo Y yo también Ya te digo adiós Ya sabes por qué Jugaste con mi corazón De forma cruel Basta ya cariño, basta ya Vete, no quiero saber de ti El martirio que me hiciste dar Tú también lo vas a dar por mí Basta ya cariño, basta ya Vete, no quiero saber de ti El tiempo todo lo borrará Aunque yo te deje que sufrir Basta ya cariño, basta ya Vete, no quiero saber de ti El martirio que me hiciste dar Tú también lo vas a dar por mí Tú también lo vas a dar por mí Basta ya cariño, basta ya Vete, no quiero saber de ti El tiempo todo lo borrará Aunque yo te deje que sufrir Basta ya cariño, basta ya Vete, no quiero saber de ti El martirio que me hiciste dar Ahí siempre vienes a buscarme Ahí siempre vienes a contarme Ahí siempre vienes a contarme Aquella historia tan falsa Que te mueres por amarme Pero mentira, mentira Que tú no quieres, eres tan aire Tú tienes miedo a dar claro Porque tú eres cobarde Cobarde, 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 cobarde Tú tienes miedo a dar claro Porque tú eres cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Ay, siempre vienes a buscarme, Ay, siempre vienes a contarme Aquella historia tan falsa Que te mueres por amarme Pero mentira, mentira Que tú no tienes, eres tan aire Tú tienes miedo a dar claro Porque tú eres cobarde Y abre tu pecho, tu pecho Hay la verdad a quien te mate Tú tienes miedo a dar claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú en el amor eres cobarde, 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 cobarde. De mañana siempre voy con los amigos, dejo en casa a ella sola, sin pararme a pensar. Hago caso solamente a lo mío, no me sirven los consejos que me dan. Y me pierdo en los rincones de la gran ciudad, y me paro con cualquiera, siempre voy de aquí pa' allá. No sé qué hacer, cómo no cambié, me veré perdido, y viviré siempre arrepentido, porque ya nunca amaré a una mujer. Pocas veces subo a cenar a casa, este vicio me domina, y sé que voy a pasarlo muy mal. Esta vida ya no puede aguantarla, se me olvida que yo tengo un hogar. Hoy me he negado, tarde como casi siempre, he mirado y no hay nadie en la habitación. He deseado que me llegara la muerte, me he quedado solo y triste en un rincón. Ella se fue, y me dejó solas en el camino, voy a pagar mi calor y castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Ella se fue, y me dejó solas en el camino, voy a pagar mi calor y castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Pasa el tiempo y me mata el recuerdo, por las noches me desvelo, y siento ganas de gritar. Yo no sé si aguantaré más este infierno, porque sé muy bien que no regresará. Paso las horas esperando que el destino, cambie su curso y no me obliga a sufrir más. Pues para mí de a nada guarda su sentido, un laberinto del que no saldré jamás. Ella se fue, y me dejó solas en el camino, voy a pagar mi calor y castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Ella se fue, y me dejó solas en el camino, voy a pagar mi calor y castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Ella se fue, y me dejó solas en el camino, voy a pagar mi calor y castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Ella se fue, y me dejó solas en el camino, voy a pagar mi calor y castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video